Sale una vía de ingreso procedente del narcotráfico y sale una vía de pago mal versado de fondos públicos que habría acabado en formaciones de extrema izquierda y a los que se ha citado a declarar son Íñigo Arrejón, repito, Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias, es decir, a los fundadores de Podemos. Creo que tenemos ya comunicación, ¿verdad?, con Meibor Petit. No sé si nos estás escuchando, Meibor. Sí, sí, sí. Hola, hola. Un gran saludo desde acá. ¿Cómo le va? Un saludo muy fuerte. ¿Cómo ves lo que está ocurriendo aquí en España? Ya te adelanto que la gente de Podemos se ha puesto muy nerviosa. Ha habido una especie de prisa extraña por conformar el gobierno justo coincidiendo con que empezaban a aparecer este tipo de investigaciones. Nosotros en Oque Diario las estamos sacando. Se les ha citado a declarar. Se ha sacado además una especie de conclusiones que Juan Carlos Monedero tenía una presencia especial porque fue una de las personas que asesoró directamente en la mecánica de cómo vulnerar por parte de Evo Morales la propia constitución boliviana, una constitución que recogía solo dos mandatos. Él consiguió un tercer mandato y quería perpetuarse en un cuarto mandato. Y ahí fue ya directamente cuando tuvo que abandonar el poder. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que sabes tú, Meibor? Sí, ciertamente este asunto que ha llamado la atención no solamente a raíz de la llegada al poder de Janine Áñez, que está ejerciendo un itinerato que ha sacado a flote estos elementos y particularmente a raíz de los sucesos que se produjeron a finales del mes de diciembre en La Paz, en la Embajada de México, donde se encuentran dos personas que tienen mucho que informar en relación a esto, puesto que estaban aparentemente involucrados en el asunto. Déjame, Meibor, que le expliquemos muy rápido a la gente qué es lo que ocurrió en esas fechas. Hay dos personas, el uno era ministro de Justicia, con Evo Morales, Héctor Arce, el otro es Quintana, era ministro de Presidencia, ¿verdad? Creo que era. Y estas personas que están siendo ya investigadas son personas que eran antiguos ministros de Evo Morales y se esconden, se refugian en la sede de la Embajadora de México, ¿vale? De López Obrador. Bueno, se esconden ahí y de pronto aparece una persona, una agregada española de la Embajada Española, con cuatro, hay unas versiones que dicen cuatro, parece que al final eran seis, cuatro o seis personas encapuchadas, personas, agentes españoles, y la acusación que se ha trasladado y lo que se está investigando por parte de Bolivia es si la gente enviada por el gobierno de Pedro Sánchez iba con la intención de sacar a estas personas, que eran personas que tienen mucha información de lo que hacía Evo Morales, mucha información de lo que hacía Evo Morales con el narcotráfico, y cuidado, mucha información de lo que hacía Evo Morales pagando a formaciones como Podemos. ¿Lo has resumido bien, Meibor? Perfectamente, lo has hecho muy bien, y también pues para entender este fenómeno que se produce justamente a finales del mes de diciembre del 2019, es importante destacar otro evento que tuvo también lugar en España y en Bolivia. Se trata de un informe que se produjo en el año 2015, en el cual un militar que estaba al servicio de Evo Morales para la época, el coronel Hernán Cardoza Álvarez, y que había tenido algunos problemas y se había ido a España, él declaró justamente que había un movimiento que estaba funcionando, en el cual no solamente estaba Evo Morales, sino también estaba Hugo Chávez, Rafael Correa, en el cual pues se habían puesto de acuerdo para generar un financiamiento y crear un partido político que estuviera en la misma línea de la izquierda radical de ellos en España. Y pues en función de eso crearon una fundación que se llama Centro de Estudios Políticos y Sociales, la CEPS, y a raíz de allí se involucraron a Pablo Iglesias, a Ingo de Regón, a Julio Alegre, y también a Juan Carlos Monedero en esa institución, y se dice pues que a raíz de la creación de ese instituto, de esa fundación, Podemos empezó a recibir financiamiento de los grupos de izquierda, recordamos no solamente Evo Morales, sino que también estaba presente en calidad de líder, Hugo Chávez y Rafael Correa de Ecuador. Y a raíz de eso, que empezó a producirse en el año 2009 y 2010, se generaron todos los elementos, la selección de las personas con el liderazgo en España, que pudieran encarnar el movimiento ALBA o el chavismo en Madrid y en todo el país. Y bueno, cuando se creó Podemos, pues en febrero del 2014. Este informe es muy importante porque justamente es el elemento que le permite a los investigadores cazar información. Vale destacar que este individuo que presentó este informe, que era en carácter obviamente privado, secreto, Cardona Álvarez, luego en mayo del 2015, se dice que a raíz de una serie de amenazas que recibió, él se vio obligado a desmentir todo lo que allí había escrito, sin embargo hay otras personas que participaron que sostienen lo contrario. Y allí se dice algo muy importante, y hay que tomarlo en cuenta, porque cuando se estaba desarrollando, es un informe que tiene 34 páginas. Y cuando se dice la razón por la cual se requería financiar la creación de estos grupos de poder en España, había un objetivo claro por parte de Hugo Chávez, del grupo del ALBA, de Rafael Correa y obviamente de Evo Morales, que está escrito en una página del informe donde se señala que ellos necesitaban convertir a España en la punta de entrada de la cocaína a Europa. Y obviamente esto es un escándalo. Importante destacar que esta información que se da a conocer en el 2015, que luego Evo Morales y a través de una serie de presiones intentaron congelar, sale a relucir nuevamente en el 2016, y ya se hablaba en varias oportunidades en Venezuela, se conoció acá en los Estados Unidos, y posteriormente se empezó a vincular a un... es una empresa consultora que tiene sede en México, es la empresa Neurona, que es una consultora de servicios políticos para ayudar a los candidatos a conquistar el poder. Con la que ha surgido Meibor, han surgido varias informaciones que demuestran que tenía una relación la consultora Neurona con Juan Carlos Monedero. Ciertamente, el señor César Hernández Paredes, quien es un activista de izquierda, que ha apoyado a Maduro, a Correa, al presidente actual de México, López Obrador, al kirchnerismo en Argentina, tenía una oficina y tenía relaciones directas en España, en Madrid particularmente, y se involucró desde el punto de vista de la creación de campañas electorales con gente de Podemos. Así es que estamos más o menos como en la misma línea de arranque, todos estos elementos están siendo evaluados por los investigadores en Bolivia actualmente. importante destacar que todos los personajes que aparecen en la solicitud que hace el gobierno de Áñez a España, esos personajes aparecen también en varias de las denuncias que se han hecho desde Venezuela, porque este problema y este enredo del financiamiento a Podemos, de la creación de un ente del chavismo en España, surge en Caracas y no en La Paz. La Paz se une a un proyecto que tiene origen en Venezuela desde la época de Hugo Chávez y que se fortaleció durante el régimen de Nicolás Maduro. Y tanto Pablo Iglesias, como Errejón, como Monedero, como Rodríguez Zapatero y Baltasar Garzón han estado vinculados a todos los guisos que se han manejado en relación a este tema desde Venezuela. Y si revisamos podemos observar que han estado señalados en múltiples oportunidades, ellos siempre han negado los cargos, ellos siempre han señalado que es falso, pero siempre aparecen en documentación, etc. Efectivamente. Meibor, pues muchísimas gracias por el resumen que nos has hecho, seguiremos contactando contigo porque yo tengo la sensación barra información de que van a ir saliendo más noticias. Y más noticias, más investigación, más citaciones, más declaraciones. Muchísimas gracias, Meibor. Un gran abrazo. Un abrazo muy fuerte. Hombre, pues yo creo, os voy a pedir un último comentario porque se nos está acabando el programa, pero yo creo que...